Es el siguiente hermano, pero vamos a recibir el tema de la mañana. Entonces escribimos, ¿sabes qué? Vamos a la pregunta. El tema de la mañana. Diablo, ¿sú no puedes caminar sobre mí? ¿A mí? No sé cuántos en esta mañana, aparte de que hubo depresiones públicas, se pudieron sentir liberados. ¿A mí? No hay que necesitar la palabra. No sé cuántos más han estado reflexionando sobre el tema de la mañana. En que, por causa de la desesperación, a veces terminamos, el creyente termina inclinándose ante el diablo, en vez de inclinarse ante Dios. Amén. Y en esta noche, el tema es, el que se cree firme, mire que no cae. El texto bíblico es Sábado 141, versículo 9. El texto bíblico es Sábado 141, versículo 9. Qué más grande, gracias por tu cuerpo. A atrás se alcanzan a ver, ¿verdad? Ah. Qué más grande. A atrás se alcanzan a ver. Sí, pero sí. Eso. Y le da una visión grande. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quizás de esta noche, quien era, ¿Por qué no vamos al texto Donde no dicen El lugar de Corí Pero Dios me permite escoger Este texto mismo Y esperando en nuestro curso de la realización Dios Me permite explicarle a las razones Por la cual Me escondí este de aquí Y por la cual vamos a preguntar Sobre Lo que se cree en fin Amén Dice la palabra en el versículo 9 Guárdame De los lazos que me han Tendido Y de las trampas De los que hacen iniquidad Amén Este es un salmo de David Es una oración de David Amén En la cual está diciendo que A Dios que los guarde De los lazos que Le han tendido Y de las trampas De los que hacen iniquidad Amén Vamos a limitar nuestra cabecita Y vamos a Orar de mano Vamos a pedir a nuestro hermano Él Que el Espíritu de Dios lo guíe Para que Vengan auxilio El Santo Espíritu de Dios Tanto para mí Como predicador Y para ustedes como pueblo Que la palabra Sea entendida Sea entendida Recibida En nuestro corazón Vamos a la hora Que el Espíritu de Dios lo guíe Que el Espíritu de Dios lo guíe Como hablamos Como hablamos en la mañana Con el secante Que el caso No es que se vea Solo esto ha sido un problema Para nosotros Un derecho De explicar Ya me cuenta De que no No podemos Tratar no de salir De las administraciones De nuestra propia jueza Y Desde ese punto de vista Vemos el mensaje Que el Espíritu de Dios lo guíe Hermano Estamos Llevando Dos temas Los miércoles Estamos llevando Son los diez mandamientos Amén Y los domingos Estamos tratando El tema De la salvación El tema de la salvación Mirándolo De diversas ópticas Pero el único fin Que persigue La palabra Del Espíritu de Dios Es de que cuidemos Lo que Dios nos ha dado Que es algo barato Que es algo Muy caro Que es muy precioso Y que lo deberíamos De valorar bastante más Porque es la salvación Quizás ustedes se preguntan Bueno Deberíamos estar En el texto bíblico Que nos habla Justamente De Que mira que no caigas Sin que te crees Fierro Pero Buscando Buscando En el Espíritu de Dios ¿Cómo puedo hacer Entender a la Iglesia De que muchos En una congregación Se creen firmes Y esa firmeza No es otra cosa Que una hipocresiva Esa firmeza No es otra cosa Que una autosuficiencia Y cuando estamos en eso Sin que el pueblo Se dé cuenta Ya está intentado Porque todo eso Lo lleva a tener Una soberbia Una oración Que creo que no todos La hacen Es justamente Esta oración Que la que hizo David David estaba preocupado De las acechanzas Del mal David estaba preocupado De lo que le podía pasar A su alma Y Usted puede Ver hermano Otra vez De la historia bíblica Que llegar A los talones De David No vamos a llegar Hermano Ojalá Quizás Alguien pudiera llegar A lo que era David como Jehová Porque David Era el hombre Que estaba más cerca Del corazón de Dios Y eso no implica De que no haya caído De gracia espiritual Ustedes saben Que David Cayó Muchas veces En desgracia espiritual Y una Fue la más fuerte De todas Pero que de un pecado Salieron Algunos pecados Que el cometió Sin embargo Sin embargo Sin finita misericordia Dios Lo perdonó ¿Por qué? Porque él fue hacia él Y él reconoció Que lo que había hecho No estaba bien Entonces Desde ahí partamos De que la iglesia Rehidia Cuando no reconocemos Lo que fuimos Cuando no reconocemos Que necesitamos El Dios Y siempre estamos hablando De firmeza De firmeza Hermano Estamos hablando De una religiosidad Es lo que antes Lo decía De la iglesia Al despedirnos Cuando una iglesia Está totalmente Nura Y no repaga La palabra En estos tipos De mensajes Hermano Da a entender Que no necesita De Dios Da a entender Que está muy bien Y eso le hace Tanto daño Al evangelio Y le hace daño Al que está A un lado Vamos a ver Que significa La palabra Firme Hermano Porque el tema De esta noche Es El que se cree firme Mire que no caiga Vamos a ver Dos Dos cositas Ahí Vamos a ver La palabra Firme Y la palabra Caiga ¿Qué me dice Que significa La palabra Firme? Estable ¿Qué más? Mantenerse en un lugar Estar seguro Estar seguro Que no se mueva Bien Miren Ustedes Refeccionan bien En esa parte ¿Y qué significa La palabra Caiga? Caer 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 Hermano De acuerdo al diccionario Dir incluso La palabra Caiga Significa Algo que cae Si Pero que cae Por su propio peso No es que cae Porque cae Cae Por su propio peso ¿Ya? Me Hasta ahí Teníamos esa parte No señor Bien Escuché este hermano ¿Por qué le digo Que hay una universidad En su gran mayoría? Porque las personas Que caen De la gracia No van a caer Siempre En lo que Estaban haciendo antes No siempre Van a caer En eso No O sea No va a caer En ser Borracho A borracha O en ser Celosa Celoso Pero ya no va a caer En eso Va a caer En otra cosa Como le decía Si usted Se cree firme Hermano Si usted A todo le dice Amén Y usted no reconoce De que Usted necesita De Dios De que usted Es un ser humano Que falla Y esa es la parte Hermano Que los creyentes A veces No quieren entender De que como creyentes Fallan Y esa falla Tenemos que levantar Con la congregación Y decir Señor Yo reconozco Que falle Tal cosa O como decía David Guarda Porque De que iba a guardar Jehová A David Si estaba bien Con Dios Así mismo usted Usted se va dando A orar Viene a las congregaciones Viene a los juntos Estudia la palabra Hace actividad De este texto Con eso es mal Con eso usted está bien No es mal No es así No es así Bien Bien Vamos a escribir aquí Tres cosas Que tienen fobida El oriente Que usted pueda caer Número uno La autosuficiencia Número dos El descuido Y número tres La renuncia Este de aquí Este de aquí Es lo que voy a dar origen Para que usted caiga Para que caigamos De la grasa Y déjeme explicar ya algo En el número uno En el número uno La autosuficiencia Existe un alto porcentaje Vamos a poner hermano aquí Un 90% Muchos de una congregación Un 90% hermano Son autosuficientes Lo que le voy a enseñar esta noche No siempre es un patrón Pero siempre va a dar Entender hermano De que cuando un pueblo No manifiesta Lo que estamos predicando No lo apoya No lo respalda No se levanta Puede estar En esa autosuficiencia Y eso es muy lógico hermano Cuando estamos hablando A los que somos profesores Estamos hablando De un tema Y entendieron Si yo si entendí Alguien necesita Un refuerzo Nadie dice nada Todos entendieron Pero cuantos de ellos Necesitan de refuerzo Quizás son todos Pero no lo hacen Por mucha razón Yo creo que aquí Ya no debería de existir Ese miedo Esa vergüenza Pastor por favor Explíquenme una vez más Amén Lo que usted está diciendo Porque aquí se ha enseñado Hasta la saciedad hermano Al menos el pastor De esta congregación Número uno Que no es el dueño Amén Número dos Que no es el señor de ustedes De verdad No es el dueño Y no es el señor de ustedes Número tres Que el pastor Está preparando a ustedes Para que vengan a ocupar Este lugar Para que también vayan Y salgan Para que la palabra de Dios Pero no podemos ir A expandir la palabra de Dios Cuando no somos bien preparados Aquí en la congregación Y no somos Transparentes ¿Qué le vamos a enseñar A un pueblo De lo que nosotros somos? Vamos a ir enseñando De religiosidades Fanatismos Así es Amén No hermano Si usted entiende hermano Yo no sé usted Pero yo soy bastante de Amén Como ser humano Cometo errores Cometo fallas Amén Y el Espíritu de Dios Me viene y me auxilia Y me va Uniendo a lo que yo Ya estoy fallando Y en mis habilidades Yo lo busco a Dios Para que me levante No me vengo a estar Quejando a la iglesia Es verdad Pero Yo digo Cuando estoy Estoy llevando Un mensaje O cuando estoy Escuchando una palabra Me levanto Debería levantarse usted Para que podáis notar Que ustedes Aún En el cielo Amén En esta parte de aquí hermano Y este es bíblico Aquí nada O en suficiencia Están Los escribas Y los fariseos hermano De ahí es que sale La palabra hipócrita Hipócrita Aquí no ¿Bien? Escribas y fariseos ¿Qué lideran los escribas? Los padres Los que eran de un hito En la ley En la ley de Moisés Y que eran los fariseos Los religiosos Siempre estaban Señalando Siempre estaban señalando Señalando y señalando Por lo que imponían Como dice mi hermana Cristina Cosas que ni yo mismo Las podían cumplir Y lo que es peor Lo que es peor Es peor En nuestro tiempo Muchas personas En una congregación Imponen cosas Que ni siquiera se entienden De verdad Amén ¿Por qué? Porque eso hace La religiosidad Tú tienes que hacer esto Tú tienes que cambiarte De esa mentimenta ¿Por qué? Porque tienes que cambiarte Porque así Dios lo dice Sí, sí O sea Me está haciendo De una forma mecánica Amén Y eso es obligar Eso hace que una persona Nunca vaya a Dios De una manera espontánea Amén Amén Y voy a repetir esta noche Algo que yo he dicho En otro servicio Hemos hecho tanto daño A nuestra familia Hemos hecho tanto daño En acusarnos En ser nosotros Esclivas y fariseos Amén Que porque leemos mucho La Biblia Que porque Estamos en la verdad Porque estamos en la verdad Porque oramos mucho Bueno, porque Porque hasta Dios Nos utiliza Para llevar un mensaje Y tantas cosas Nos podemos creer Más que otras personas Y cometemos Un gravísimo error Sí, Señor De una manera En nuestras familias Amén Y esa vida Hemos hecho tanto daño A nuestra familia Que alguna de nuestra familia No está aquí En este momento Por causa De nosotros mismos Amén Los fariseos Ellos eran hermanos Los que daban las reglas Pero es así hermano Sí Ni a la derecha Ni a la izquierda La Biblia lo dice Que Dios no quiere Que usted ha de Ni a la derecha Ni a la izquierda Pero hermano Usted es un ser humano Amén Usted es un ser humano Hay cosas que Como pastor En una congregación No me gusta De la iglesia Pero mejor Me quedo callado Porque de pronto Quizás yo no estoy Estoy equivocando En algún hermano O hermana Que por ejemplo Y yo no me preocupo Tanto en la iglesia Es en asistencia No me preocupo Bastante Porque Los que vienen Y son personas Fieles de la congregación Se deben de dar cuenta De que En asistir al templo A usted lo ha hecho crecer Amén Mírense hermanos Cuantos En la mañana Que faltaron Se robaron La bendición De no beber al servicio Sí Y cuando De los que no vienen Cerró Ací esta noche La bendición Le recibió este mensaje Pero Si usted está En la óptica De Dios Usted está mirando En la óptica De Dios Pero también está Siguiendo La óptica Del pastor Hermano ¿Cuál es el peligro Más grande Que puede haber En este momento Para nuestra congregación? Sí hermano Eso ¿Y por qué La falta de asistencia? Por una cosa Que porque el dedito Que porque la unita Que porque el niño Que porque esto Que lo otro Son muchas las cosas Hermano Sí Y está repetitivo Decir a la iglesia ¿Por qué no hacen Las cosas El día Antes Del servicio? Si un niño Está enfermo ¿Por qué espera Que se enferme más? Sí Sí Eso Es el pastor Dios liga Hermano Aquí se han enseñado A los padres Y en la mañana Me decía Usted como papá Está observando A su hijo Si su hijo Lo ve Caer Anímicamente ¿Por qué no Compensa Con él? En su gran mayoría Hay enfermedades Que usted le puede evitar Y esto Al menos Hay otras que son Espontáneas Tienen que masticar bien Hermano Para que no se pongan A mirar con lo que El espíritu Le permite al pastor Hablar en la iglesia Solamente Yo recuerdo algo Hace muchos años Se tomaba La palabra De que el día Del servicio Ese día A alguien Se le ocurría Tomar un pulgante ¿Por qué no lo tomó Durante la niña abierta? ¿Por qué no lo tomó Tomó de lunes a miércoles? Porque después Se va a tener una consecuencia Para el día domingo Sí, amén ¿Sabes por qué hermano? En la mañana hablábamos De Isaías 51 Aquí hay personas Que no tienen Pasión por Dios Hermano Lo que Dios traigo Les beneficia a mí Amén Sí, señor Lo que les estoy dando A ver con el señor De ese hombre De la vida creada Él puede decir Que sea un estreno Pero el cristiano De él Es él y Dios De que tenía problemas En los riñones Y este cuerpo No va a entrar En ningún cuchillo Él lo quiso Pero él Por los cólicos Que tenía Él nunca dejó De sentir Como un siervo de Dios Él estaba predicando Y sin embargo Se podía estar Torciendo Se podía estar Viviendo El caso Que tenemos Más patente La hermana Ana Figueroa Una mujer Que tiene problemas En acerlicados Y en la columna vertebral Y sin embargo Ella sigue postoreando Amén Sí, señor Y luego que Y luego que Ella está Predicando Cuando se va a sentar Son unos dolores Tremendos en la columna Amén Y ella Tranquilamente Pudo venir ¿Sabe qué? No fue a predicar Así es O por último Predijo sentada ¿Qué pasa Que ella se predica sentada? No hay motivación Así es Amén Pero ella lo hace ¿Lo hace para quién? Para Dios Amén ¿Por qué? Porque tiene pasión Y eso es lo que le falta A la iglesia de Dios Le falta pasión Y esa pasión Se ve con esta palabra Falta el primer amor Siempre Amén Amén En el libro De los especies En el capítulo 6 En el versículo 12 Porque no tenemos lucha Contra principados Contra contestadas Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad De las regiones De las tinieblas Bien Le decía hermano Sin haber caído En otro pecado La persona Ya está en pecado Porque cree que Lo puede Lo puede todo Porque es muy espiritual Lo puede todo Porque es muy moral Así es Y porque hermano Se olvida De que nuestra lucha No es Cuerpo a cuerpo Que nuestra lucha Es espiritual Y que no Yo no le puedo Dar a nadie Y que lo que Tiene que hacer es Pedirle al Espíritu De Dios Que le ayude Cuando nosotros Entendemos esta parte Entonces ¿Cuántas cosas No hubiéramos Le inventado En el pasado En vez de estar Hablando Ya leíste Ya leíste Que es el otro Que te vas al infierno Porque muchos Hicimos esas cosas Si hubiéramos Entendido Esta parte de aquí Si hubiéramos Le damos la parte A Dios Como debe de ser A veces Confundimos Algo de recomendación Pero realmente Estamos Exigiendo Ya leíste la palabra No te he visto Leíste la palabra No hermano Tenemos que saber Cuando nosotros Como padres Les preguntamos Inclusivos No leíste la palabra No papá ¿Y por qué? Papá Porque estoy muy cansado Hermano Entonces Se cansa Pero que esté Tensancio No voy a ser Tornado Por un siempre Entonces Mañana o pasado Le vuelvo a preguntar A mi hijo Mijo Estudiaste la palabra ¿Han leído? No papá ¿Por qué? Está en casa Ah no Un momento Así es Si matí Ya no Pero la primera Que tenemos que dar Es la oportunidad Y tampoco vamos a utilizar Palabras Bíblicas Hemos aprendido Que el que no lee Está en pecado ¿Por qué? Porque se ha visto Hacer lo bueno Y no lo hace Está en pecado Pero no podemos Estar martillando Con eso Porque entonces Vamos a ser más bien Diablos Y no Dios Así es Cuando le digo No Dios No significa Que usted sea Dios Pero Dios Tiene misericordia Dios tiene bondad Sí Amén En primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Yo quiero que vean Digo algo hermano Allí En este capítulo De Fecio Y de primera de Pedro Que se están uniendo Los dos La autoinsuficiencia Y el descuido Amén Se están Se están Uniendo los dos ¿Y qué dice En primera de Pedro Capítulo 5 5 5, 8 5, 8 y 9 hermano Sex obvio y velar Porque vuestro adversario Diablo Como león Conciente Anda alrededor Buscando a quien se mora Al cual resistí Firmes las veces Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vueltos hermanos En todo el mundo Bien En la mañana Aquí hablábamos Hermano En relación a que la salvación Sí se pierde Amén Y hablábamos ahí Que no se estaría por gusto Bueno Le damos la palabra Que nos ocupemos De la salvación Esto ¿Quién nos está Bien hermano? Primera de Pedro 5, 8 y 9 ¿Quién nos advierte? No hay un mensaje Ya Vamos a la parte central Que ya lo no nos va a dejar Pero hay una parte vital Hermano Para que le hagamos Frente al diablo Estar despiertos Que estemos despiertos Que no estemos borrachos Hoy en la mañana Hablábamos de la borrachera Sí Que hogar le decía El pueblo Israel Tú que estás borracho Que él las ha perdido Con cien vino Entonces ¿Qué es lo que nos hace Cambiar a nosotros Nuestra actitud Hermano? Nuestra actitud Son los problemas Son las situaciones Quizás en algún día Yo pueda Tener más Más poder de parte De Dios Para decir Quizás Dije Si se lo diga Hermano No Y eso lo voy a decir Aunque algunos Se lo haya dicho Oye Parece que no Fueras cristiano Algunos se lo hayan dicho Andan con una cara Tan alargada Amén Aquí le lo hablan De un libro de Provenio Hermano Nuestra respuesta Tiene que ser En la Sí La respuesta No solamente Se en la boca Es con nuestra cara Por eso yo le digo Hermano Que aún en eso Somos suficientes Porque no se levantan Y dicen Es verdad Yo he tenido mala cara He tenido mala actitud Porque las cosas Que han vivido al Señor No me han salido Y ha venido Mi hijo Mi esposo Y le he conquistado De mala manera Amén Todos ustedes Han conquistado De mala manera Amén El pastor Tiene que decir A ustedes eso Para que todos ustedes Lo acepten Y algunos No lo quieren aceptar Eso es autosuficiencia Porque si le pusieran Una ofensa Conmigo Y le dijera A ver el esposo Tu esposa Siempre anda con la cara Como una abogada cristiana Bueno Cuando él Con él se molesta Se puede molestar Por algo Eso es normal Pero no Mi esposa Siempre anda Hecha la brava Yo le digo Hermano De que si no Voy a su hogar De que lo pongo A ver A su esposo Y a su hijo Y le pongo Adelante de ustedes Esposo a esposa Y le digo A este hermano No para hacer Lo que hay De la buena Sino para Tritar ese espíritu Religioso que tiene Ok Y dice Bueno hermano Que la voluntad es él Porque yo Hago en la iglesia Y eso no ratifica Dios Eso lo ratifica Al diablo En que seamos religiosos Y como religiosos No lo vamos En ningún lugar Le hacemos Tanto daño Hermano Si usted no quiere Creer en esto Tiene que ir a estudiar Digo Segundo el monte Dice que Y de un lado Lo que son manchas Lo que son humildes Hermano Usted tiene que ser Una persona En el juez Puede haber dos caras No que sean los caras Como Dios La mano del amor Y la mano De la justicia Yo le enseño Y aparte De su familia Su esposo Debe saber Cuando a usted No le gustan las cosas Pero de cuando Su esposo Me van a decir A mi hermano Pastor A mi esposa A mi esposa Ahí es como que Nunca le gusta nada Lo que yo hago Todo siempre anda Anda molesta Y esa cosa Tenemos que cambiar Porque aquí somos Con cara de ángeles Y en nuestro hogar Somos otro tipo de personas La amabilidad hermano No debe de apartarse La amabilidad No debe solamente Ser en el templo Debe ser en tus hogares Debe ser siempre Y si la otra persona Acá no es la mano Mostremos nosotros eso Que decía Que aquí se unen A dos cosas hermano La autosuficiencia Y el descuido En la Biblia Enojado Querido hermano El descuido Que tuvieron Las bienes Incentradas Estudios llenas libres Imagínate Y estas tres causas Son las que Dan origen hermano A que Podamos Caer De la gracia En lo que respecta A renunciar No solamente habla De que Un pastor Puede renunciar Porque ha hecho Cosas malas O un ministro Que no está bien El pastor Le hace ver Que la cosa No está correcta Y tiene que bajar El cuerpo Y eso Ha sucedido En nuestra congregación Porque Algunos que han estado Se han creído Autosuficientes Y en lo que a mí Respecta No por recordar Cosas pasadas Pero para De la gracia Hermano Es que el pastor Es puesto por Dios Que la iglesia Después de la palabra Tiene de Aceptar Lo que Dios Le trae Para el pastor Cualquier hombre Realmente Demuestra a usted Lo que Dios Quiere mostrar No un autoritarismo No un Enseñoramiento Nada de eso No Sino que Si usted Tiene el Espíritu Puede ver Que el pastor Trata de que Las ovejas Siempre Están en la iglesia Trata de que Busque a las ovejas Que lo adoren A Dios Que los problemas Que vamos a tener Se los llevemos Un pastor Que levanta A la iglesia Un pastor Que acusa A la iglesia Amén Sí señor Sí señor Sí 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 En Meremías Capítulo 15 Versículo 19 Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Y si Entre sacares Lo precioso De lo vil Serás Como mi boca Conviertas en ellos A ti Y tú te conviertas A ellos Amén Hoy una mañana También decía De que la misericordia De Dios Es eterna Que la bondad De Dios Es eterna Sí Sí señor Y este texto Bíblico Que usted está leyendo Aquí En Jeremías Capítulo 15 Versículo 19 No sé si un hermano Pueda tratar De explicar Qué es lo que Está diciendo Que usted A Jeremías En relación A la salvación Hermano Al tema Que estamos tratando Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso De mi vida Serás como unibocos Conviertas Ellos a ti Y tú No te conviertas A ellos Si ya Dios Nos apartó Ya Nos limpió Ya Para un uso sano ¿Por qué otra vez Bueno? Bueno Podemos interpretar De esa manera Pero lo que Estamos hablando De esta noche Lo que usted dice Si hermano Lo que usted dice Usted está diciendo Que Contrayendo lo Pasado Dice O sea Quizás nosotros Pudimos hacer En otros tiempos Todo esto O sea Contrarnos A lo que Dios Quiere verdaderamente Que nosotros Seamos pues De suave a blanca Que seamos Como somos dentro del templo Seamos allá afuera Entonces Aquí dice Yo te restauraré O sea Está diciendo Que si Si fuimos nosotros Y nosotros Nos convirtiéramos Ahora A ser diferentes A lo que vemos antes Y ahora Seamos Como Dios Mata Dice El Señor Da una promesa Yo te restauraré Y delante de mí Estarás O sea Dios va a perdonar Su estado anterior Pero ahora Si nosotros Nos convirtiéramos De verdad Entonces estará Él Dice Con nosotros Y si Entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como Mi cosa Compiérate Seguir Ahora Es tan duro Es tan difícil Que un pueblo Se levante No porque el pastor Estaba en cambio Hermano Es tan duro Es tan difícil Junto a él Se levante Yo quiero proclificar A Dios en esta noche Todo lo que está diciendo El Espíritu de Dios Yo lo hacía Por un poco Yo lo hacía Por un poco Yo lo hacía Con un cinto Yo los acusaba Yo le decía A él Yo le decía A aquel Será Tan difícil Que el Espíritu de Dios Tiene vergüenza Y esa vergüenza Se llama Autosuficiencia Y que no Y que se dieran cuenta Que es un hombre tan espiritual Yo soy el pastor Porque es una mujer tan espiritual Y me vean ahora Que usted es en su padre Es tan difícil Poder glorificar La vida de esa manera El pastor de esta congregación Te ha dado un ejemplo De que se ha equivocado Se ha equivocado De las cosas Que no han hecho correcto Lamentablemente A veces A veces Algunos lo tomó Para tirármelo a mí Porque cuando me iba a exhortar Siempre me la tiraban a mí Sí Pero usted también Se ha equivocado Lógicamente Es su carne Sí Pero de una vez Tenía yo que alejarme Y no ir a esa persona Para aconsejarme Porque siempre me va a salir Con lo mismo Amén Y eso pasó En esta congregación Y han pasado más cosas Todavía Hay cosas que usted no sabe Y Dios me ha hablado a mí Hermanos Que Jesucristo Hicieron tantas cosas Y Dios me ha hablado a vos Y me han pasado cosas aquí En la congregación Con su familia Con ustedes Y yo me he quedado callado Porque eso hace Con el cielo de Dios No pudiese estar peleando Con nadie Amén Quería ver hermano Entonces A mí A mí no me va a dar vergüenza De decir De que yo a mi esposa Yo hace años Cuando recién empezaba No la dejaba dormir Le dejaba el miedo Y la molestaba ¿Qué pasa? Yo antes de orar Que el mundo está que se pierde Yo eso sí hermano Yo no me cansaré De glorificar a Dios Que Dios empezó a poder Esa curiosidad Sí señor Amén Entonces Algunos de ustedes No conocen Lo que el hermano Está hablando El hermano Está listo Entonces Eso es glorificar a Dios Eso es no No, no, no No sea autosuficiente Hermano Amén Amén Eso es glorificar a Dios Amén Señor Por eso Tú no estás hablando De esto Pero yo tengo Dieciocho años En el Señor Y hace Diez años Yo siento Ese tipo de cosas Señor Gracias Cómo me has ayudado De creciendo Amén Sí la verdad Sí se da cuenta Cuando usted dice Cuando usted Dice Cómo me has ayudado De creciendo Que usted está Demotando Unidad Amén Amén Que usted no quiere Nada Pero que ahora Todo lo sigue Lo está ayudando A crecer Pero que aún No se siente Nada Amén Amén Esa es una persona Humible Esa persona Humible El diablo No va a tener Chance De agarrarlo Créame Sí señor Porque el diablo Lo que nos jala A usted Y el diablo Jala a estos jóvenes Es con la fama Y el poder ¿Cuál es la fama De él Hermano? Que nos hace Poner guapo Entre comillas Sí hermano Que le hace Hacer con un cabello Y no tengo Nada contra él Pero el diablo Nos hace Poner cosas Tontas En el cuerpo En la mente De uno Para que lo reflejemos En un cuerpo Que es ridículo Sí En su vestimenta En su manera De hablar En sus voces Con tantas cosas Hermano El diablo Que dice A una chica Para que le diga Oye estoy enamorado De ti Y el otro Se cree Sí me tiene Nosotros Como cristianos No debemos De dejar que el diablo Nos tiente de esa manera Porque hermano Para que usted caiga Usted no caiga De aquí a mañana Que Dios Me cubra Con la sangre De Cristo Escuche A Dios Con usted Hablo por mí Para que usted me entienda Dios estuvo trabajando Conmigo 39 años Amén Sí Amén ¿Cuánto tiempo Estuvo trabajando Jehová Con Moisés? 40 80 años 80 Desde que salió Vivió en la casa Del faraón Luego en el desierto Y siguió trabajando Todavía Hasta comentar 120 años Amén Tanta paciencia Tuvo Dios Pues déjeme decirle Que el diablo Imita Algunas cosas de Dios Sí Y una de las cosas Que imita el diablo Es la paciencia Es la esperanza Pero si usted lo entiende Pero si usted lo entiende En esta noche Hermano Mire que no caiga Si usted se cree firme Mire que no caiga Porque el diablo Anda muy sutilmente Sí Y algo que enseñan Los jóvenes Que nuestra vida Es como un papel Y con la pluma Comienzan Las cosas de la vida O el diablo ¿Hasta qué? Hasta que lo rompe ¿Qué vieron en antes En la habitación Por la hermana Cristina? ¿Cómo? Insistencia Hermano ¿Qué pasó con Eva? El diablo solamente Es una sola vez Hablar ¿Ah? ¿Qué pasó? Entonces hermanos Si usted entiende eso ¿Por qué usted no ve Las cosas Que Dios le permite a usted Ver a través de la palabra Cuando el diablo Viene con cosas Hace usted Insistiendo 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 Y usted no nota Que su oración Ya no tiene el efecto De antes Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Hermano No sé si usted se ha dado cuenta De que usted ya no ora Como oraba Hace una semana De que usted iba a orar Por cada uno de ellos Por cada uno de sus familias Que usted tenía un peso Por orar por el mundo Que usted está llorando Por su vecino Porque ahorita nada más Por hoy Y se acabó Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó en la noche? ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué es lo que está pasando Con usted? Hermano Muchos creen Se lo vuelvo a repetir Porque ya Se considera cristiano Porque aceptaron a Cristo Porque vienen al templo Porque hacen ciertas cosas O actividades cristianas Ya somos Con suficientes Pero están descuidando Los otros Hermano Y cuando se dan cuenta Después de 10 De 15 De 20 años ¡Pum! Se fue ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es Eso para todo Es como Hace momento Usted decía O sea Hay muchas maneras De ser Mejor dicho De hacer las cosas Como antes Por ejemplo Usted decía Que le molestaba A su esposa Para A su esposa Para O sea Yo pude no haber Hecho eso nunca Pero pude haber Hecho otra Otra O sea De otras maneras Para También Y mejor dicho Que ahora Es de Enseño De los errores Pasado Pero hermano Esperanza Pero no quiero Diga hermano Cuántas veces El Espíritu de Dios No le dice usted No le dice usted Hermano Que usted no hace caso Que sí Que no hace caso ¿Por qué no le va a decir A su esposa? A veces Digo A mi pastor Que no es malo Porque yo le dice Hermano De mí De mí De mí Que tal vez Usted Venga a preguntar ¿Cómo usted anda? ¿Está bien? Pero yo solamente Le digo Hasta donde yo alcance A ver Nada más Pero si usted Siquiera Estoy bien El pastor me dice Que yo ando bien Hermano Usted va a entrar En autosuficiencia Y va a entrar En el descubrimiento Está bien Usted lo dice Porque el pastor Que lo va a decir Hermano Tiene falta esto Usted tiene falta aquello No está mal Que usted lo haga Pero ¿Quién es? Venga en su casa La otra persona A mi La otra persona A mi Comience Vamos a ver ¿Cuánto hace caso A esta noche? Y yo le digo Hermano No me pido Yo le digo Una cosa Hermano Si en esta noche Si usted en esta noche Está escuchando esto Vaya Vaya con su esposa Vaya con sus hijos A un pobre chiquitito Pregúntele Yo estoy bien contigo ¿Qué me ves? Espiritualmente ¿Cómo ando? ¿Cree que yo estoy fallando Y algo Que estoy ofendiendo a ti? ¿Por qué no lo hace Hermano? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque usted ¿Qué es lo que se dice? Hay que traer La palabra orgullo Claro Sí Es que escuchen Hermano Por favor Clámenes al Espíritu de Dios Ya le dije Que aquí entra Una palabra Que es hipócrita Y eso Eso es Hermano Aquí hay otra Como dice la hermana Cintia La soberbia El orgullo Y si yo lo hago Si yo lo echo O sea Ya hice mi parte Hermano Y si yo lo hago Lo echo Y otra persona No dice ni un voto No nos cansemos No nos cansemos Miren hermano ¿Qué nada te decíamos hermano? Cuando nos ponemos a pensar Sobre nuestras situaciones Piensa y piensa y piensa No dice hermano ¿Y qué? ¿Qué estamos haciendo esta noche? Y si otra persona no dice nada A mí no me importa Lo que esta persona diga No diga nada Es más Yo ni siquiera debo decir eso Porque ya lo fui a tanto Amén Y si está aquí en esta noche Hermano Yo voy a hablar No siempre lo hago con mi esposa Pero a veces A veces Yo ya la hago aquí a él Claro Eso deberíamos limitar Él te insiste Insiste hasta que rompe Nosotros debemos hacerlo Hacerlo hasta que esa alma pueda Amén Pero no está diciendo Mira Si la otra es que estoy hablando Aquí Que me ven a mí Aunque tú también Le damos Hermano Jesús ya Ya perdió la batalla Amén Ya la perdió A mí no me importa eso Porque así vino Cristo Cristo vino a usted Y Cristo no le doy Le vino a decir Sabe que yo te voy a salvar Todos los días No vayas a pecar Yo sé Yo soy un Dios con inciente Yo sé que tú vas a pecar No sé si salvar No No pues No, no No sé si No sé si me entiende Quiero que presente Dios En nuestra congregación Y empecemos por tener San en nuestros hogares Sí Empecemos por tener San en nuestros hogares Una vez echamos San En nuestros hogares Empecemos también En nuestra casa Que esta casa Se extiende En el Espíritu de Dios Amén Amén En este versículo De Jeremías 15-19 Es donde dice Hermano Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtiere Yo te restauraré Yo espero que tú No le molestes Mi hermano Isidro Pero Yo lo hubiera dicho Durante la presentación Pero se lo comentaba Mi esposa Yo me fui tan contentísimo Con usted Y yo le dije a mi esposa Mira Juanjo Yo estaba medicando Yo sentí en mi corazón Algo hacia el hermano Isidro Amén Amén Y cuando terminé De medicar El hermano Isidro Se levantó Y eso es lo que está Haciendo él Hermano Es algo que le está Diciendo Dios Si te convirtiere Yo te estoy Hablando Amén Pero ahí tenemos Que estar los familiares Apoyando Los familiares Algo que yo le digo Hermano Y espero que me entiendan De lo que estoy hablando En los alcohólicos Y los alcohólicos ¿Por qué no cambian Hermano? Porque envían Al alcohólico A una clínica De medicación Pero la familia Sigue en sus fiestas En todas sus cosas Hace mismo Y nunca le va a dar El calor que necesita No la apoya Entonces ¿Qué pasa con Con el esposo O la esposa O un hijo Que viene A los pies de Cristo Y habla En el templo Hermano Yo tengo que creerle Amén Amén Yo tengo que creerle Hermano Es lo que está diciendo O cualquiera Señor que me arrepiente Yo quiero continuar Yo quiero mejorar Yo no creo Yo no soy Dios Hay que animarlo 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 Hay que animarlo Amén ¿Cuál es la ¿Cuál es la Lo que primero Deben ser La familia Si mi esposa Fuera de eso Mi esposa Yo te animo Lo abrazo Amén Amén Los hijos También Y estoy con ella Aquí hermano Porque anteriormente Yo fui fiel El profundo para él Amén 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 Si me entienden Pero ahora eso A mí me habla De corazón Señora Ya habla de mi infección Si porque yo me pongo mano Que mi esposo Mi esposa anda bien Pero me han contestado Ahora yo tengo que dar otra parte Así es Gloria a Dios Así es Para que ese corazón No se ponga Porque usted no es espíritu Usted cae Amén Y la cara necesita Así es Con pensión Necesita Ahí Agar Necesita calor Amén 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 Gloria a Dios Para caer Se le hace de una manera progresiva Hermano El diablo Usa Miles de situaciones Sí ¿Sabía usted hermano Que él es predile Y Winnie Houston Ellos Vinieron de unos hogares Consagrados para ellos Por decirle lo más Tocardita hermano Elvis Presley Y Winnie Houston ¿Cuál fue la vida De Elvis Presley hermano? Una música rockera Satanizada ¿Y cuál fue la vida De Winnie Houston hermano? Una mujer Que salió de pronto De la pobreza Llegó a la riqueza Y le hizo al basurero Hermano Ella le hizo al basurero Ella cantaba en el teso Pero ahí leían Los artistas Le dieron Pero por qué hermano Hermano gracias Yo le di eso Gracias por traer Hermano ¿Cuántas personas No han estado aquí De mí Sin esta conversación Aquí arriba hermano? No solamente Con el anterior pastor Sino con nosotros Y los que estuvieron aquí No tuvieron la visión De servirle a Dios Sino Sino De la carne Yo no he conocido No solamente A los pianistas Que estuvimos aquí Sino a muchos pianistas Hermano Que ellos Se leían y se leían Para que el público Lo mime Eso le pasó A un hijito Hermano El hermano No se recuerda El diablo Utilizó a una persona De pronto de ahí No me acuerdo bien Si fue de allí O que la Lo vieron Y la sacó de allí Para darle fama Y poder Y eso es lo que hace el diablo No falta No faltó A los hermanos En la congregación En esta casa Porque han existido Dos congregaciones aquí No faltó a alguien Hermano Tú tocas en el piano Y yo te lo he dicho a ti Yo he dicho a ti ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo? Yo te lo he dicho Cuidado Te va a caer ese espíritu Egocéntrico Te lo he dicho hermano Amén Mientras que yo esté aquí Como pastor Yo le haré cumplir La palabra de Dios Sí, señor Amén Pero como pastor Hermano Yo no estoy señalando a nadie Para que no le sirva a Dios Pero yo no puedo permitir A una persona Es más lo que no haga Como Dios quiere Que le esté sirviendo a Dios Ni en alabanza Ni en nada No ¿Está lo creen? Y eso va a ser mi cómplice Y eso va a ser otra cosa Bueno, ¿sabes qué? No te vayas a detener A mí no me importa Así es Porque a Dios Tampoco le importa a Dios A Dios lo que le importa Es la obediencia Y la obediencia Que es el tiempo Si me entienden Muchos han caído allí Vemos en el caso De Elvis Breitle Y el de Winnie Houston ¿Qué pasó con Johnny Lennon, hermano? Johnny Lennon, ¿qué dijo? Que Cristo Estaba anticuado ¿Y cuántos de estos jóvenes Tienen el espíritu De Johnny Lennon? De John Lennon ¿Van a ni quiera Divinar cómo es eso? John Lennon dijo Que Cristo Es anticuado Él es anticuado Y los jóvenes Cuando tienen el espíritu De John Lennon Es porque Le hacen poner Ropa De acuerdo al diado Anticuada Porque tienen que ponerse Ropa A la moda Que tienen que hacerse Cortes de cabello A la moda Si se dan cuenta, hermano Déjenme decirle En la parte singular Si la educación De que sale A los años De nuestras abuelas Hubiera mejores jóvenes En mi vida Amén El creador de Titania ¿Qué es el creador de Titania? Y Dios ¿Y cuántos en una congregación Pueden tener El espíritu El creador de Titania? Señor Lennon ¿Qué es el creador de Titania? El creador de Titania? El creador de Titania Sí, señor Fáil de Titania Bendito sea el nombre Amén Voy a borrar este, hermano nuestras caídas o nuestras caídas del Evangelio de la gracia se resumen con dos cositas más hermano número uno problemas financieros y número dos problemas en el hogar problemas financieros hermano ningún creyente puede vivir con una carga como esta este es el problema financiero lo va a terminar de aplastar si no voy a decir en esta noche que usted no tiene problemas financieros usted no le da a nadie no el simple hecho de usted querer mejorar ya se está preocupando de un problema financiero si yo quiero comprarme una camioneta yo quiero comprarme ya un un este una furgoneta el deseo no es malo pero cuando yo estoy con ese deseo y de pronto me meto a comprar esa furgoneta y no tengo el respaldo económico hermano yo ya me metí en un problema siénteme tendría que esperar yo reconozco que he hecho cosas que las he creído en la mañana ustedes me vieron y me decían cosas que son responsables yo las he hecho como responsables pero realmente fue una irresponsabilidad con mi abril porque son cartas que tengo ahora no sé qué tengo ¿sí me está escuchándome? me estoy enseñando para que usted no se quede englaustrado ahí no sea un cristiano enquistado ¿saben lo que es un cristiano enquistado? es como un quiste está metido ahí en una burbuja y no quiere salir porque no quiere decir lo que le ha pasado no quiere glorificar a Dios pero yo si quiero romper las cadenas yo si quiero sentirme libre en esta noche si usted no tiene deudas pero usted quiere alcanzar algo eso de ahí le va a tener el sueño hay cosas que usted quiere hacer y de pronto no están en el orden de Dios pastor ¿y qué tengo que hacer? el marco es una virgen y en la virgen una de las cosas que tiene que esperamos llegar a ese punto es más lo que usted tiene que leer bajo la unción del espíritu pero cuando usted comienza a leer la palabra de Dios con lo que usted quiere con el problema que usted tiene no va a funcionar la palabra no va a funcionar así es amén aquí yo creo que no tengo un problema y los problemas en el hogar siempre se van a dar hermano entre los esposos siempre va a haber problemas lo van a ver pastor ¿pastores? ¿pastores? ¿pastores de problemas? claro que sí hay problemas claro que sí pero Dios nos ha enseñado Dios nos ha enseñado a saber llevar en el orden de Dios como pastor y como esposa del pastor yo reconozco que a veces me salimité y lo que le dije a ella le dije un saludo ¿pastores de iglesia? sí ¿pastores de iglesia? ¿pastores de iglesia? ¿pastores de iglesia? que Dios me habló en un momento en que yo estaba aquí que yo fui a orar y no tenía libertad amén pero usted no quiere aceptar eso porque usted es religioso porque usted eso es lo suficiente usted fue a orar y lo robó dos miedos ¿qué va a querer hermano? usted lo tenía puesto no en el manto de la salvación que Dios le da sino un manto suyo así es así es amén en un problema en el hogar se alombra la mujer el corazón de uno de los dos esta herida amén amén y esa herida hermano recuerde que una herida tan chiquitita se vuelve tan contagiante va creciendo y creciendo se llena de pus y causa malestar en el organismo del corazón amén y una mujer o un hombre que tiene problemas en el hogar hermano anda con él y yo le invito que no se le va a tener esta noche nadie a que me venga a decir hermano pastor yo gracias a Dios me voy a hacer porque me va a hacer que le diga de parte de Dios alguna cosa que la va a hacer caer o lo va a hacer caer cuando usted no tiene nada contra nadie usted nunca lo manifiesta nunca lo manifiesta nunca yo tengo una persona muy amable o sea con ese hombre o sea con esa mujer no se si la voy a entender si alguien tiene yo no tengo porque le queríme si es mi esposa y me causa un problema yo estoy cansado de dar a él ayude igual y rápido y rápido y rápido y rápido no quería decir que yo tengo ese corazón que usted dejo ahí porque en un momento se llegará el mundo manda ese corazón ok hermano si Dios está con esta noche ahí está pero ya hermano rompa por favor en el nombre de Jesús usted tiene que cuidar la salvación tenemos que cuidar la salvación hermano yo voy a repetir eso hermano si yo tengo algo contra mi esposa hermano entonces ella me causa misma de cara yo nunca debo refirme a ella hermano ¿cómo está con su esposa? ay ya no me queda más que estar con ella hermano hay un problema hay un problema yo yo tengo que hablar siempre bien de ella delante de todos y delante de Dios ven sí sí y hemos aprendido mi mujer es una bala no su mujer es una bala sigue siendo bala no mi mujer ya cambió mi mujer ella cocina lava ella es una estrella en la casa yo estoy confundiendo al diablo y le estoy diciendo a otra persona de que yo no tengo nada en mi corazón estoy hablando bien de ella pero cuando le preguntan ¿qué es lo que pasa con la vida? el mismo va a ver siempre ¿cuándo cree que va a levantar? la verdad señor amén se me entiende mi mujer gracias señor amén no somos mejores que Dios es verdad que Dios es el secreto pero tampoco nos minimicemos porque Dios nos enseña para que le demos como dice Dios en su palabra a la actitud de Cristo sí amén si la iglesia entiende esto yo le decía a mi esposa a no ser que comenzamos una mensaje en la mañana como ella no viene yo siempre veo hay del hoy pero cuando ella viene nunca le doy un tema y a nadie lo tiene el tema pero como no venía en la mañana pues vamos a ver mamá entonces le dije a mi amiga mira mira lo que tengo aquí todo lo que está allí es como pastor que no pasa en la iglesia y ahí decía de que los pastores se mueven más veces porque buscan que la iglesia se una se ama como lo que estamos haciendo con el hermano Javier o sea se interese con el hermano en una actividad deportiva ahí se ve la hermandad hermano en una actividad como la que hicimos ayer se venía interés y mueve yo me vengo a gozar ¿sabe por qué? porque la hija de la hermana Cristina esa niñita ¿cómo crees? hermana te felicito hermana viene usted si me está entendiendo hermana usted viene y le da un abrazo usted como perdón esta expresión como una madre ya vieja usted viene y le da mija yo te te felicito que están haciendo un buen trabajo con tu hija que están en santo pero si no viene más que unos dos o tres hermano si más prima las necesidades el afán hermano sí porque es la falta de fe en Dios hoy día dejo de trabajar y ya va a menguar todo hermano yo me acuerdo tanto de un pastor de que este hombre cuando empezó en el camino de Dios él trabajaba de lunes a domingo hasta que un día Dios le habló que no tienes que trabajar el domingo el domingo era cuando más ganaba y el lunes era peces perdía el hombre de la hamburguesa sin embargo